Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, pues aquí estoy tras días y días y días recuperándome, tras estar de baja en hospitales, haciéndome pruebas súper raras, súper chungas, pues aquí con cicatrices en la cara, con heridas que se van ahí acumulando en una autopista de cicatricil, solamente podría llamarlo así, que son, bueno, pues cicatrices que apenas se me notan ya, pero que, bueno, pues que han sido 14 puntacos que me tuvieron que dar y, bueno, pues ya en la misma zona que podría llamarla la zona infame de mi cuerpo. Y, bueno, pues aquí estoy con muchísimas ganas de vivir tras una increíble vivencia que paso a comentaros porque sois prácticamente como de mi familia. Y es que, bueno, pues estaba preparando un programa para todos vosotros, disfrutando como siempre de mis investigaciones y completamente concentrado, estaba completamente on fire, no sé si entendéis lo que es la expresión, pero estaba estudiando algo interesantísimo que ocurrió en el año 1948 en Estados Unidos, algo que quiero presentaros próximamente. Y me caí, no sé cómo, pero me caí al suelo porque, claro, los ataques que tengo, esos ataques no avisan o si avisan lo hacen con sólo un segundo de antelación, solamente uno, uno. Sé que la realidad cambia, sé que algo va mal y entonces veo que la percepción como que va cambiando y entonces te caes, te caes al suelo y vaya, pues todo se nubla y no eres tú, ya no hay nada, absolutamente nada. Y entonces me desperté en un charco de sangre, no sabía qué había ocurrido, con la ceja totalmente partida en tres cachos, tres lados diferentes y sobre todo con una grandísima brecha y la mente, ¿cómo podría describirlo? Como en un brillante amanecer tras una tortura china. Es que no puedo describirlo de otra manera, en donde es que no me acordaba absolutamente de nada. El golpe había sido fortísimo, es que mi cabeza se había dado demasiadas veces con lo que sería el suelo. Sangre, sangre, muchísima sangre por todos los lados y la sensación de que era como si me hubiera volado la cabeza con un arma, pero no, eran las convulsiones que me había dado y también, pues claro, era el suelo, mi cabeza y un reloj que no había parado de correr durante alrededor de 10 minutos. 10 minutos de golpes en el mismo sitio y sin parar. De ahí había venido la sangre y no sé cómo mi cuarto se llenó de ella, pero bueno, fue así, así me lo encontré y mejor no saber cómo pasó ni qué ocurrió. Hoy estoy mucho mejor tras luchar con pruebas que mejor no quiero exponeros, esos remiendos que tengo ahí en la frente, que fueron mis amigos durante semanas. Hoy esos remiendos han dejado prácticamente unas amistades con otras cicatrices de otras leches que me he dado en lo que parece esto, pues un resort de vacaciones en lo que sería mi cabeza y lo que sería el frío y duro suelo. Y bueno, pues tras resonancias, tags, visitas al médico y unos cardenales de colores verdes, amarillos, rojos, morados, que parecía prácticamente el pirata ojo rojo, todo lo que tenía ahí, unos derrames rarísimos que yo no sabía que se podían tener. No pongo las fotografías que tengo por ahí porque la verdad es que son bastante chungas también, bastante raras. Y mientras tanto todo eso que ocurría, bueno, pues mientras tanto vosotros animándome mientras que os hablaba en programas con imágenes, programas de radio que os iba presentando y yo tengo que deciros que no existen palabras de agradecimiento por parte de un hombre, por mi parte, por parte de un ser humano, para expresar lo que siento por vosotros, por toda la audiencia que estáis ahí siempre. Cada vez que lo leía, cada comentario y yo ahí estaba diciendo que buena es la gente, me decía que maja es la gente, siempre recupérate, siempre ánimo, siempre arriba, ahí Vicente, fuerza, siempre cosas positivas, JL, mi amigo, haciéndome dos vídeos, mi familia dándolo todo. Yo súper agradecido sin saber qué hacer, una frente carbonilla con los colores arcoiris, el ojo pues prácticamente sin ver nada y sobre todo con el corazón hecho un puño por ver cómo sois y por ver que la humanidad todavía pues tiene cosas positivas y lo vi y también por darme cuenta de la suerte que tengo y eso es así. Decía Vincent van Gogh que apenas estaba seguro de nada pero que si miraba a las estrellas pues eso le hacía soñar y eso es una frase que a mí me ha marcado la vida, una frase pequeñita que resumía tanto pues yo por mi parte al final de cada vídeo siempre digo salud y suerte, bueno yo he cogido esta enfermedad pero poco a poco voy cogiendo salud y tengo la suerte, la inmensísima suerte de tener a mi familia, lo que es mi familia y también de teneros a vosotros, estoy muy muy orgulloso de teneros a vosotros y os lo agradezco infinitamente todo lo que habéis hecho porque es algo increíble y todo lo que lo que estáis haciendo, creo que cada uno de lo que es cada uno de los seres humanos y cada uno de cada persona pues sabe que puede llegar, puede ocurrir un momento de su vida que en donde todo puede cambiar y eso pues lo sabemos, es un auténtico terremoto existencial, yo en mi caso no me enteré de nada, me desperté absolutamente en blanco pero supe que todo se podía haber ido, podía haberme muerto así de fuerte lo que estoy diciendo, todo se podía haber quedado en ese blanco del que desperté y ya está y se habría acabado este Vicente Fuentes que estáis viendo ahora mismo y eso es algo muy fuerte y creo que todos nosotros deberíamos de valorar todo eso, que la vida se puede ir en nada y creo que deberíamos de entender que realmente nuestra existencia es vacua, es realmente algo mínima, realmente, ¿no? y que deberíamos de hacer algo porque todos nuestros semejantes vivan mejor y porque nuestra vida sea lo más digna y lo más bonita que pueda ser posible, ¿no? en un mundo que es realmente malo para hacer que sea lo mejor posible, ¿no? bueno, como esto es un programa de misterio, quiero acercaros una experiencia extraordinaria relacionada con esto que estoy diciendo, ¿no? con la relación entre lo que sería, pues, una persona con algo que no entiende pero que ocurre y que es un caso que me parece uno de los, uno de los más raros que he visto en toda mi vida es una persona que tiene un vínculo fortísimo con un lugar que no sabe que existe pero que ha estado en el que ha estado no ha tenido, es un caso que no ha tenido jamás explicación y es un caso que no ha vuelto a repetirse jamás fue publicado cuatro años después de que ocurriera el 1 de noviembre de 2007 esa es la fecha de publicación y bueno, yo quiero acercaroslo porque me parece muy especial igual que este programa que para mí, desde luego, lo está siendo venga, vamos allá vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida de aquí, del señor pirata ojo rojo con tres cejas que tengo ahora aunque muchos de vosotros estuvieseis ahí viendo a ver si tenía la cara rota en el anterior programa pues ahora la tengo muchísimo mejor yo en este programa soy el piloto de esta, vuestra máquina preferida y vamos a coger nuestra máquina del tiempo para irnos al 21 de noviembre de 2003 a Galicia, a España y es que tenemos un reloj son las 10 de la noche y tenemos a una joven que se llama Vanessa Pemán que está enfilando con su cochecillo nuevo la está enfilando la avenida Alcalde Alfonso Molina dejando atrás la ciudad y pasando junto a una gasolinera cercana a la entrada a la autopista está pasando pues muy cerquita aquí tenéis el mapa que he localizado le pasó como decía todo esto de noche y la chica pues va conduciendo ahí tranquila y se da cuenta de que vaya pues empieza a observar lo que serían los circuitos del coche y empieza a observar que le queda poca gasolina tiene que echar gasolina y va conduciendo y ya que le queda bastante cerca la gasolinera pues dice quizás sea un buen momento para echar gasofa bien pero sorpresa muy cerquita hay un control de la guardia civil quizás no sea un buen momento para parar porque tengo prisa quizás sea un auténtico rollo que me puedan pedir la documentación y entonces Vanessa coge y dice bueno tiro para adelante y bueno pues sigo y entro por la autopista y entonces la chica sigue adelante y entonces justo a la entrada de la autopista Vanessa observa que en el arcén hay un coche averiado dice vaya pues esto le puede pasar a cualquiera está con el capó levantado debe ser un problema mecánico y tiene unos triángulos de señalización amarillos detrás para que la gente pues sepa que está ahí Vanessa lo observa pero claro evidentemente no puede hacer nada decide avanzar y algo pasa algo rarísimo pasa segundos después un minisegundo después como lo que me pasó a mí pasa algo pasa la escena cambia por completo alrededor del automóvil circulan coches a gran velocidad en un entorno urbano completamente diferente con varios edificios a ambos lados de la carretera que no son los que había antes Vanessa se queda diciendo pero oye qué está pasando qué diantres ocurre y cómo es posible que esté en esta zona de repente ella va conduciendo pero es que es imposible que esté aquí la joven aminora un poquitín la marcha mira a su alrededor y dice pero es que es imposible mira con cierto detenimiento a ver si se ha equivocado pero es que no en un microsegundo la realidad había cambiado por completo y un escalofrío recorre su cuerpo al identificar dónde estaba se encontraba de nuevo en la avenida alcalde alfonso molina pero circulando en sentido contrario y a unos dos kilómetros de su posición inicial entrando en pleno casco urbano estaba en la dirección contraria Vanessa piensa en dar la vuelta sin explicarse aún evidentemente lo sucedido y se ve obligada a meterse de nuevo en la ciudad con las complicaciones que eso supone pero dice bueno pues nada entonces vuelve a meterse en la carreterilla y entonces la testigo vuelve a observar otra vez la gasolinera la patrulla de la guardia civil que estaba ahí efectivamente haciendo su control y el coche parado en el arcén con el capo levantado los triangulitos de señalización abajo amarillos puestos en la misma posición y con el mismo aspecto que tenían la primera vez que lo vio anteriormente estaba viviendo de nuevo la misma escena que antes y las mismas personas la chica siguió adelante y no volvió a pasar nada más siguió con su vida el caso como decía fue reportado cuatro años después en noviembre de 2017 y como vemos no hay ningún detonante en forma de niebla de ralentización de movimientos nada fuera de lugar luces extrañas sensaciones de tristeza elementos que sí hemos visto en otros casos es un deslizamiento de tiempo puro y perfecto aquí no tenemos ningún picor raro ningún elemento fuera de lugar ningún factor oz como lo expuso la investigadora Jenny Randles investigadora británica que ya pues aludía a todas estas circunstancias comunes pero extrañísimas que ocurren en estos casos en donde se produce una conexión entre lo que parece ser nuestra realidad y otra que se solapa a la nuestra una realidad aparente que está por encima de la nuestra y que no vemos pero que está y no solo tenemos el relato de la chica que está segurísima de que efectivamente eso le ocurrió y que no existe ningún tipo de error en su relato y con una actitud completamente tranquila y serena durante todo el incidente un suceso perfecto pero de que de aparente teletransporte en donde eso sí no se produce ninguna pérdida de tiempo todo transcurre en directo sin intercesión de absolutamente nada ahora estás aquí ahora estás allí pues podría decir que parece una escena teatresca en donde ella está monitorizada en todo momento están siendo mirada por una inteligencia prácticamente superior que no pierde detalle de ella y además es que no existe pérdida de tiempo como decíamos es un fenómeno de teletransporte perfecto imposible y además extremo si han existido casos de abducciones en donde se han perdido tiempos tiempo minutos horas incluso días pero aquí la testigo no ve luces hay testigos de abducciones que si llegan a ver luces otros días pero la testigo en este caso no 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 llega a observar luces ni antes ni después del incidente no se reporta tampoco esta información no pierde tiempo sería un caso el primer caso de abducción perfecta sin pérdida de tiempo y tampoco ningún recuerdo de esa abducción o el primer caso de teletransporte completo de una persona con su coche en lo que sería una ruptura de la realidad prácticamente un agujero de gusano en nuestra realidad en nuestro plano de nuestra dimensión un agujero de gusano que conectó el punto A con el punto B del mapa ¿cuál sería la causa? yo tendré que seguir estudiando el tema y casos así desde luego un incidente absolutamente asombroso a partir de aquí pues comentaros que durante los próximos días tendremos programas de todo tipo bastante variados del tipo radio como he ido haciendo en los últimos días porque necesito descansar un poco de todo lo que me ha pasado de investigación algunos de ellos que también tengo reservados también os comentaré alguna anécdota de mi vida una vida pues la verdad es que ya os puedo decir que ha sido completamente surrealista y os comentaré al menos dos o tres dos o tres hazañas podría decir o dos o tres escenas surrealistas de mi vida y bueno pues también algunos descubrimientos y avistamientos extraordinarios que siempre había querido hacer para todos vosotros deciros que estoy pues muy unido a cada uno de lo que sois pues como personas que sois como de mi familia ya y yo me siento como de la vuestra sin conoceros soy una persona completamente normal y bueno pues lo que estáis haciendo y diciéndome pues me da muchísima fuerza con todo lo que me está ocurriendo es una enfermedad pues bastante dura pero también es muy fuerte todo lo que me estáis diciendo a nivel pues positivo con lo cual pues una cosa se va compensando y con con lo que yo voy haciendo pues la verdad es que la ecuación pues se va haciendo pues una cosa con la otra y es algo impresionante y es algo increíble así que bueno todo esto parece pues una cosa rarísima pero me está ayudando a ser mejor como persona y aquí estamos y lo poco que puedo hacer con mis programas para que estéis vosotros mejor y bueno pues os haga pensar con mis programas pues para mí es algo extraordinario y nada más pues que muchísimas gracias por estar ahí y bueno pues eso que salud y suerte y que muchas gracias adiós gracias